¿Se pueden aplicar arquitecturas en aplicaciones Android TV? ¡Vamos a verlo! Hace unos meses publiqué un vídeo sobre cómo crear aplicaciones en Android TV utilizando la librería de Leanback, que tuvo bastante éxito y me habéis pedido que siga creando contenido con respecto a Android TV. Así que en este vídeo, antes de poder seguir creando más funcionalidad, lo que tenemos que hacer es empezar a ordenar un poco nuestra arquitectura, porque si no, esto va a crecer indiscriminadamente y no vamos a ser capaces de crear un buen código de calidad. Así que lo que quiero hacer aquí es implementar una arquitectura muy simple extrayendo la lógica de las vistas y pasándola a un ViewModel. Ese ViewModel se comunicará con el repositorio que ya tenemos y de esa forma separaremos la lógica de aplicación y de negocio de la lógica de interfaz. Para ello, vamos a utilizar los ViewModels de los Architecture Components y vamos a ver si hay alguna diferencia entre crear estos ViewModels para una aplicación de Android TV frente a crearlos para una aplicación de Android clásica. Si ya lo has visto en ese vídeo que hicimos anteriormente, que si no, puedes ir a verlo en la descripción. Creamos una aplicación como esta, donde teníamos una pantalla principal con listados de elementos en función de ciertas características y luego podíamos acceder a alguno de ellos y ver el detalle con un par de acciones que en principio no hacen nada, pero para que sepas cómo implementarlas y manteniendo en todo momento ese fondo de pantalla que va cambiando automáticamente según nos movemos. Para ello, tenemos una Activity principal y una Activity de detalle y hacemos la navegación entre ellas, controlando también la transición de la imagen de portada y vamos a mantener la misma funcionalidad, pero creando nuestros ViewModels. Para ello, por ejemplo, aquí en la MainActivity nos vamos a crear una clase que vamos a llamar MainViewModel. Este MainViewModel vamos a querer que extienda de el ViewModel de los Architecture Components. Además, vamos a tener que recibir por aquí un repositorio. Con esto, si nos vamos al MainFragment, veremos que aquí estábamos recuperando las categorías y se las estábamos añadiendo al RoseAdapter. Esta parte que estábamos haciendo aquí anteriormente la vamos a tener que mover al ViewModel. Para ello, además, también te voy a enseñar cómo mostrar un progreso en el BrowseFragment para cuando estén cargando las películas que se pueda mostrar un spinner de fondo. Teniendo en mente esto, nos vamos a crear una clase que represente el estado y que va a tener el listloading para ver si estamos cargando un listado de películas y este error que se nos está recomendando aquí no lo voy a usar en este caso. Importamos la película y lo que nos va a interesar también es saber en qué punto nuestro fragment ya está preparado para empezar a cargar. Realmente lo podemos hacer en cualquier momento porque hasta que no nos suscribamos al estado no va a haber cambios en la UI, pero a mí en lo personal siempre me simplifica un poco el código el tener esta función que sea la que lance esa acción. Así que la vamos a crear aquí, onUIReady, que va a indicar cuándo la UI está preparada para cargar las películas. Si recordamos, el MovieRepository tiene una función GetCategories que va a devolver un listado de categorías que es Suspend. Es una función suspendida porque va a cambiar el hilo de ejecución la petición de ListPopularMovies, ya que Retrofit tiene soporte para corrutinas. Así que lo que tenemos que hacer aquí es llamar a esa función pero dentro de un ViewModelScope. Para tener acceso a este ViewModelScope necesitamos una nueva librería que vamos a añadir aquí en el build.gradle. En realidad voy a añadir ya dos porque voy a necesitar otra. Una es el LifecycleViewModelKTX que es la que nos va a dar acceso al ViewModelScope y la de FrambenKTX que nos va a permitir recuperar los ViewModels como luego veremos. Sincronizamos, nos volvemos al MainViewModel y aquí ya sí que podemos importar el ViewModelScope y hacer el punto Launch. En este punto llamaremos al repository.getCategories. Si te fijas, esto devuelve un mapa de categorías y nosotros aquí habíamos puesto un listado de películas. En realidad esto tiene que ser un mapa de Categories y The List de Movie. Para cada categoría vamos a tener un listado de películas. Esto por supuesto no puede ser un EntiList sino que tiene que ser un EntiMap. Vamos a hacer privado en nuestro repositorio porque no se va a utilizar desde fuera y vamos a crear un StateFlow que almacene este UI State para poder escucharlo desde la interfaz. Puede ser un StateFlow, puede ser un LiveData, lo que uses habitualmente, no hay problema. Así que nos creamos aquí un StateFlow. Esto que vas a ver aquí lo hago con los LiveTemplates que también te vamos a dejar un vídeo aquí en las tarjetas y en la descripción para que vayas a ver cómo se haría. Y aquí le voy a decir que esto es un State, el MutableStateFlow de UI State y convertimos el State privado en público pero haciéndolo no mutable para que desde fuera no se pueda modificar. Con esto ya tendríamos listo nuestro ViewModel. Nos vamos al MainFragment y lo que vamos a hacer es inicializar toda nuestra UI poniendo el OnItemViewClickListener, OnItemViewSelectedListener. Todo esto ya estaría configurado en este punto y en el punto donde estábamos llamando al BuildAdapter esto nos lo vamos a cargar porque aquí no se va a hacer. Lo que vamos a hacer aquí es añadir nuestro ViewModel PrivateVal ViewModel by ViewModels de MainViewModel y una de las cosas que nos va a faltar es lo que nos está indicando aquí. Crearnos una MainViewModelFactory porque nuestro ViewModel está recibiendo argumentos y por tanto, a no ser que estemos utilizando una librería como GIL para inyección de dependencias o algo así, que si quieres que hagamos un vídeo sobre eso déjamelo en los comentarios, lo que vamos a hacer es necesitar esta ViewModelFactory, MainViewModelFactory, que recibe un MovilRepository, implementa ViewModelProvider.factory y devuelve la instancia del ViewModel casteada al tipo T. Como este tipo es genérico y esta función no es reified, se pierde aquí la información del tipo por el borrado de tipos y por tanto, este casting no se puede hacer de forma segura. Nosotros sabemos que todo lo que estamos haciendo aquí es correcto, pero el compilador no lo sabe. Así que para que no nos dé el error, podemos añadir aquí una anotación para que nos suprima el unchecked cast. Y ahora ya sí, podremos crear nuestro ViewModelFactory con su factor y correspondiente. Visto esto, nos vamos aquí ahora al final y le decimos ViewLifeCycleOwner. Cuando hagamos cosas con corrutinas en fragments, es interesante asociar el scope al ciclo de vida de la vista y no del fragment como tal, porque el fragment puede sobrevivir, pero la vista puede destruirse. Entonces es interesante utilizar ViewLifeCycleOwner, LifeCycleScope.launch y luego hay que utilizar la funcionalidad de RepeatOnLifeCycle para que cuando se cree la vista se enganche al estado y cuando se destruya la vista se desenganche, de tal forma que no intentemos actualizar la vista cuando esa vista ya haya sido destruida y no esté en pantalla. Para ello, y para esto voy a desactivar aquí el copilot para poder explicarlo un poco, haríamos ViewModelLifeCycleOwner.LifeCycleOwner.launch.launch. Aquí haríamos el RepeatOnLifeCycle, ViewLifeCycleOwner.RepeatOnLifeCycle, le decimos que utilice el estado creado y aquí escribimos el código que queremos que se ejecute. En nuestro caso, lo que vamos a hacer aquí es recorrectar el estado. Entonces ViewModel.state.collect y aquí nos va a llegar un UIState. Vamos a hacer primero la parte que ya tenemos implementada, que es la de a partir de unas categorías, pintar la UI y luego hacemos lo que te he comentado de mostrar un progreso. Entonces, esta la vamos a utilizar pero la vamos a renombrar. La podemos llamar, por ejemplo, UpdateUI y le pasamos por aquí un listado de categorías. Categories, un mapa de Category y de List de Movie. Esto no hace falta que nos devuelva nada sino que lo que va a hacer es actualizar el RoseAdapter que ahora mismo lo tenemos aquí pero que nos lo vamos a sacar aquí arriba. PrivateVal, RoseAdapter y aquí le vamos a decir que el Adapter es igual a el RoseAdapter. Con esto nos volvemos aquí y haríamos por si acaso un RoseAdapter.clear por si acaso tenía contenido anteriormente y cargamos el nuevo contenido. Aquí no tenemos que llamar al MovieRepository sino que simplemente las categorías que estamos recibiendo son las que vamos a pintar en la pantalla. Finalmente, el MovieRepository ya no lo necesitamos aquí sino que se lo tenemos que pasar al MainViewModel. Tenemos este MovieRepository y quitamos este de aquí. Ahora sí puede tener sentido ponerlo en otra línea. Este UpdateUI se llamará aquí UpdateUI it.movies ¿Y qué hacemos para modificar el progreso que ya incluye nuestro BrowseSupportFragment? Lo que tenemos que hacer es utilizar el ProgressBarManager. Esto es un manager que tiene el BrowseFragment y que tienen también otros fragments de LeanBack que nos permite mostrar u ocultar el progreso. Para ello tiene dos funciones que son Show y Hide. Así que lo que vamos a hacer es if it.isLoading ProgressBarManager.Show Else ProgressBarManager.High ¿Vale? Y ahora que tenemos organizado esto lo único que nos falta es llamar a ViewModel.OnUiReady. En este punto ya nuestra vista está lista para cargar los datos así que lo llamamos y ya debería estar todo correcto. Si ejecutamos ahora esto veremos que todavía no nos está cargando nada. ¿Esto por qué es? Porque me he dejado un pequeño error en el ViewModel. Volvamos al ViewModel. Aquí simplemente estamos llamando al Repository pero no estamos actualizando el State. Así que lo primero que tendríamos que hacer sería poner el State a Loading State.Value igual a UiState isLoading a True y cuando recibamos las categorías hacer State.Value igual a UiState Movies igual a Repository.GetCategories Quizá esto para que tuviera más sentido se debería llamar Categories y no Movies. Al crear un nuevo estado el isLoading por defecto se va a poner a False aunque si te quedara más claro podrías poner aquí isLoading a False y Categories a GetCategories. Eso ya en función de cómo lo veas más claro por legibilidad. Volvemos a ejecutarlo y vemos que ya se nos cargan nuestras películas y que todo se ve como cabría esperar. Si entramos en una de ellas navegamos al detalle. El Detail ViewModel no tiene mucho misterio pero si queréis lo hacemos así de forma rápida. Vamos a crearnos un nuevo Detail ViewModel El Detail ViewModel va a recibir directamente la película porque se la estábamos pasando como un parcelable y vamos a tener un Data Class un UI State con la película y finalmente nos creamos aquí un State Flow que lo llamamos State con un UI State y la Movie es la que recibimos por argumento. Me he confundido al ponerle el nombre al UI State vamos a renombrarlo a UI State. Ahora nos faltaría la Factory así que Class Detail ViewModel Factory con todo lo de antes importamos importamos el ViewModel añadimos la anotación y nos vamos al Detail Fragment Private by ViewModel by ViewModels de Detail ViewModel y aquí nos falta que el Detail ViewModel extienda de ViewModel y nos falta llamar a la Factory aquí Detail ViewModel Factory que recibe la Movie que la estamos cogiendo por aquí si queremos podemos hacerlo así un poco más organizado pasamos por aquí la Movie si quisiéramos podríamos reorganizar un poco esto diciéndole aquí por ejemplo Require Not Null para que la Movie que nos devuelva no sea nula porque realmente lanzar un Illegal State Exception más o menos hacer lo mismo que el Require Not Null así que lo dejamos así desde Android 33 la función Get Parcelable Extra está deprecada así que si queréis os podéis crear una función como esta la voy a dejar en el repositorio que quedará en la descripción también no os voy a explicar tampoco como es porque es muy sencilla pero simplemente para que las versiones mayores de 33 utilicen la nueva función y las antiguas utilicen la vieja y si nos venimos aquí simplemente llamaríamos a intent.parcelable podemos incluso importar Movie Extra para que quede un poco más sencillo y ponerlo en una línea esto realmente al ser un estado del Activity y no ser el input de una función deberíamos utilizar aquí Check Not Null en estos días voy a estar publicando un par de shorts sobre el Check y el Require así que le puedes echar un vistazo a mi canal para ver qué diferencias hay entre uno y otro finalmente nos venimos aquí la parte de asignar el Adapter al Rose Adapter lo vamos a hacer aquí y toda esta parte habría que hacerla cuando nos llegue el valor así que lo vamos a sacar una función que se llame Update UI el Presenter en vez de pasárselo como argumento lo vamos a poner como una Property aquí arriba Private Late Init Bar Presenter de tipo Full Width Details Movie Raw Presenter y aquí le asignaremos el valor de esa forma luego lo podemos utilizar dentro de Update UI al Update UI lo que sí que le tiene que llegar es una Movie por tanto aquí lo que haríamos sería View Lightcycle Owner punto Lightcycle Scope punto Launch aquí haríamos Repeat on Lightcycle en el Lightcycle Created lo podríamos hacer el View Lightcycle Owner punto Repeat on Lightcycle y aquí haríamos ViewModelState punto Collet le pasaríamos la Movie esto en realidad no es la Movie es el State y habría que pasarle State punto Movie y con esto en principio ya lo tendríamos ahí veis el Progres mientras se está cargando la petición y una vez que carga nos muestra la información podemos entrar en cualquiera de ellas y navegar al detalle como hacíamos hasta ahora en este punto el Detail ViewModel tampoco aporta demasiado pero para que lo tengas ahí por si en el futuro el Detail ViewModel sigue creciendo y con esto ya hemos adaptado nuestra aplicación de Android TV para que utilice los ViewModel de los Architecture Components como ves ha sido muy sencillo y es prácticamente igual que como lo hacemos en las aplicaciones móviles como te dije en la descripción te dejo el vídeo largo sobre cómo crear todo este proyecto desde cero de Android TV también te dejo el enlace para que sepas cómo hacer los Live Templates que hemos visto con el State Flow y también el enlace al repositorio para que puedas ver todo este código descargártelo y jugar con él y si se te ocurren más cosas que quieras que implementemos sobre esta aplicación de Android TV déjamelo en los comentarios y estaré encantado de valorarlo para futuros vídeos si te ha gustado este contenido recuerda darle like suscribirte y así ayudarás a que este canal siga creciendo y si te interesa aprenderlo todo sobre Coldin y su ecosistema te dejo también un enlace a mi formación Coldin Expert para que le eches un vistazo nada más nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo ¡Gracias! Gracias por ver el video.